Semana de la Esperanza, Olimpiadas Matemáticas en Argentina, atención a los estudios bíblicos y más en esta edición de ASN Update. En los últimos días miles de conquistadores pintaron Sudamérica con sus pañuelos para crear conciencia sobre la importancia que tiene Septiembre Amarillo en la prevención del suicidio. La Semana del Pañuelo también fue una oportunidad para hablar sobre el club y su compromiso social y espiritual con la comunidad. Y este sábado 18 se celebra el Día Mundial de los Conquistadores, dando inicio a la Semana de la Esperanza. Hasta el día 25 las iglesias adventistas ofrecerán mensajes diarios para brindar alivio y paz a las personas. ¿Qué tal ser parte de esto? Conoce más detalles en el Portal Adventista. Más de mil alumnos de 36 institutos de nivel medio participan de las Olimpiadas Matemáticas de Instituciones Educativas Adventistas en Argentina. Las Olimpiadas se desarrollan en tres etapas distintas de evaluación virtual a través de la Plataforma Educativa del Instituto Superior Adventista de Misiones, organizador de este evento. Es el primer proyecto de estas características desarrollado a nivel nacional en Sudamérica por la Iglesia Adventista. Datos oficiales del Sistema de Secretaría de la Iglesia Adventista indican que más de 350 mil personas recibieron estudios bíblicos este año en ocho países de Sudamérica. Estas estadísticas también evidencian la importancia de fortalecer este énfasis buscando y atendiendo a los interesados en las enseñanzas bíblicas. Conoce las iniciativas y herramientas que la Iglesia Adventista ha disponibilizado para facilitar los estudios bíblicos en una nota publicada en el Portal Adventista. ¿Quiénes son los huérfanos de la pandemia? Los números muestran que miles de niños y adolescentes perdieron a sus padres por la COVID-19 y esta problemática requiere atención y ayuda. La Iglesia Adventista a través de ADRA ya está trabajando para brindar apoyo y esperanza a estos menores de edad. ¿Quieres saber más? Ingresa al portal noticias.adventistas.org.es para ver estas y otras informaciones sobre la Iglesia Adventista. Un abrazo para ti y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.